Música ¿Qué le esperan los colombianos en este gobierno de Duque? Ya en su primer año de gobierno no se ha visto nada importante respecto a la vivienda. Nada, quiero explicarle. Santos lanzó el plan de las 100.000 cajas gratis y lo llevó a cabo el vicepresidente Hermann Vargas. Hermann Vargas calculó que con eso iba a aumentar su iniquetante, su votación. Y no la aumentó. No la aumentó. En primer lugar, porque la vivienda es un derecho social consagrado en la Constitución, además como vivienda digna. No se cumple. No se cumple. La vivienda de los sectores sociales tiene que ser subsidiada por el Estado, es que no hay otro mecanismo. Si los bancos van a prestar plata para la vivienda de los sectores populares, los sectores populares no alcanzan a pagar los intereses. Entonces, la vivienda popular, extractos 1, 2 y 3, debe ser subsidiada por el Estado. En Colombia no se ha hecho, se hizo un plan con Santos, del cual nos quedó haciendo una foto de él en calzoncillos, leyendo la prensa en Valle de Valle. No veo plan de vivienda, serio, no lo veo. El déficit de vivienda es creciente. Los emigrantes venezolanos también necesitan vivienda, pese a que están viviendo en los parques y en la calle. Estamos recibiendo una emigración que sobrepasa los 2 millones. Eso es un peso en el gasto público. No hay plan de vivienda del gobierno nacional. Se habla de una burbuja inmobiliaria en Colombia, que está, sobre todo la venta de inmuebles de extractos 5 y 6, se ha parado. Por los costos, por la crisis. Y la del sector 1, 2 y 3 no ha despegado. No le veo como posibilidad de que eso cambie. No le veo como posibilidad de que eso cambie, porque no hay un plan para invertirle tal suma de presupuesto a eso de manera significativa. Y el problema de vivienda es gravísimo. En las grandes ciudades, las personas que están viviendo en suburbios, favelas como en Brasil, donde la gente vive en ranchos de tablas y ranchos de lata sin servicios públicos. No les llega el agua, tienen que conectarse, robarse la luz. Muchas de las empresas no conectan los servicios en esos barrios. Ejemplo, Electricaribe, que es una empresa española muy ladrona. No hay servicios públicos en Colombia. Que puedan tener la cobertura que deberían tener. Doctor Tobón, pero viene la segunda parte. Están entregando a privados las prestaciones de servicios públicos que se vuelven más onerosos para el ciudadano. Y a esos mismos que se han quedado con los servicios públicos, como la basura, que hoy termina, como el señor William Vélez, que termina en Honduras, quedándose con el 51% de una empresa de energía también en Honduras. Aquí en Colombia se quedan con ella y día a día es peor y más costoso los servicios públicos de aseo, acueducto y alcatarrillado. Claro, porque esa es la política neoliberal, ¿cierto? De privatizar y privatizar, ¿cierto? Es el carrusel de las privatizaciones. Donde haya una privatización, Jorge Correa, hay una comisión. No se olvide de eso. No se olvide de eso. Entonces, cuando el volardo de Peñalosa, que es el volardo más largo que tiene Bogotá, empezó a decir que iba a privatizar la empresa de teléfonos de Bogotá, eso era porque las comisiones ya estaban circulando en el mercado internacional. Se le enredó, ¿cierto? Se le enredó por fallos y por cosas. Pero cuando se habla de privatizaciones, ahí hay comisiones. Ahí hay comisiones. Las comisiones son sagradas. Las comisiones son sagradas en los negocios. Entonces, eso es una política neoliberal que ha causado crisis a nivel mundial. Que ha causado crisis a nivel mundial. El capitalista no piensa ni no en las ganancias. En las ganancias. No puede hacer obras de caridad. Si el servicio que está prestando no tiene capacidad, un sector que no podrá pagar, se los corta. O le dice al Estado, o usted menos paga. Entonces, el Estado queda subsidiando un sector del cual no es ni siquiera es propietario. Entonces, es decir, incluso a nivel mundial ha empezado una cierta reversión de los procesos de privatización. Una cierta reversión. Pero, eso es toda una política de acumulación que hay a nivel mundial. Y Colombia está en esa onda. Desde el huaquero de Risaralda, Gaviria, que con su comisionista a bordo, el Jómez, ordenó la privatización de una cantidad de empresas. Y la apertura económica, y la apertura económica. Todavía no hemos recuperado de ese golpe. ¿Cierto? Entonces, yo puedo decir, sí, ha seguido, todos los gobiernos han seguido con eso. Se han persiguió con eso, aunque con menos intensidad. Pastranita no existió. Pastranita como Duque vivía entre un avión y hablando paga de la paz. Y todo le resultó mal. Uribe, ya sabemos lo que pasó en el gobierno de Uribe. Y vino luego el Tabo Santos, que era otro no liberal, y este muchacho con Carrasquilla. Ellos van a seguir privatizando, y además las comisiones van sacadas. O sea, doctor, que al final, los políticos que tienen las rentas perfectas de la privatización en Colombia, son los verdaderos nuevos empresarios que se están transversalizados en todos los negocios en Colombia. Es la nueva mafia. Es la nueva mafia. Con los datos de la ciudad colombiana. ¿Tan poderosas o más poderosas que la de la costa? Sí, claro. Saqueándolos. Saqueándolos. A la integridad limpia. Saqueándolos. Y perdónenme, doctor, todo un sigo insistiendo. ¿Qué le pasa a esta sociedad colombiana que no despierta? Le voy a decir una frase. Y la voy a decir. Así pierda audiencia. Porque el pueblo colombiano también se ha corrompido. El pueblo colombiano también se ha corrompido. Y no ve la corrupción de las élites como algo vituperable. No lo ve. Lo ve como algo normal. Porque ellos, para sobrevivir, han tenido que vivir de las ilegalidades. Eso es normal.